¡Esto ya es la burla! ¿Qué me está tratando de decir el universo? ¿Que soy una bruta, una p***a que no sabe comprar cosas? Ya se lo dejamos pasar con Blackpink Con ese chingado de álbum que está todo roto Y lo puedo devolver Porque me llegó bien rotísimo Y porque hay evidencia de que cuando lo abrí viene bien roto ¡Bendito Dios! Tengo a estos dos de reserva ¡Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano! Con mi, la pelona Shiro de Shiro no Yume Hermanas, me pelonie en un en vivo De Instagram, ¿Por qué? Porque estoy loca, porque puedo Y porque tenía la pela Seguramente ya leyeron el título de acá abajo El día de hoy vamos a estar haciendo otro gran unboxing Esta vieja, es que miren El mes pasado me volví loca Y como el mes pasado salieron muchos álbumes de K-Pop Yo me puse a comprar mi amor Y por eso es que el mes pasado me quedé sin dinero Compré las dos versiones de Boder con mis amigos de Pop Seul Cada versión creo que me costó como 590 pesos Compré el set de dos versiones que me costó como mil y tantos Más o menos Aquí en la pantalla les voy a poner los precios exactos de lo que me costó Empecé a ver que los chicos de BTS empezaron a subir a su canal de BactanTV El unboxing de los álbumes Y el equipo de producción se los había costumizado Aparentemente los álbumes traen unos stickers Y esos stickers se pueden utilizar para decorar el paquete del álbum Entonces dije ¿Cómo? Yo los álbumes que compré los quiero guardar Pero también quiero costumizar otros Entonces la gran Amazon comadre La Amazon me salió ahí Ya tenemos Boder vieja loca Lo puedes comprar, está baratísimo Me costó más caro que las versiones de Pop Seul Eso sí te lo debo decir Lo que me ahorré fue el envío Porque como tengo Amazon Prime El envío me sale gratis Se supone que me tenía que llegar al máximo dos días Se tardó una semana y media Esto me llegó el domingo Y esto me llegó el día de hoy Que es martes Más o menos se tardaron casi lo mismo Porque esto lo compré dos días antes de que saliera Boder a la venta O sea lo compré el 7 de julio Y me llegó apenas el domingo Que estuvimos como a el domingo Estuvimos a 25 me parece El 25 me llegó Esto igual lo compré en preventa Creo que lo compré una semana antes del lanzamiento No creo que lo compré 15 días Porque lo compré en preventa Yo sabía que estos me iban a tardar un poquito más en llegar Porque pues lo compré en preventa Ahora ahí te va Porque la Amazon me hizo varias gatadas La primera es que mira tú como me lo mandó Amazon En un build sobre esto Hermanos yo lo toco Y viene sumido Acá acá se siente que viene sumido Entonces no le estoy haciendo fuerza Y acá se siente sumido Cuando me lo entregó el de paquetería Venía todo sucio Y venía todo manchado No sé que le echaron encima Porque venía todo manchado Tengo la opción de regresarlo Pero quise hacer este video Comparando más o menos como me llega Porque no es la primera vez Que Amazon me hace una gatada con un álbum Ya ven con The Album de Blackpink Me llegó todo roto Ahí va la gatada más grande Que me hizo la Amazon Yo compré las dos versiones en Amazon La Peach y la Cream Se supone que si tú en la tienda de Amazon De Amazon Music Comprabas dos versiones Ellos se iban a encargar de mandarte una y una Porque te estaban mandando Como las versiones de los photobooks al azar Aparentemente eso es lo que sé hasta ahorita yo Porque así que digas Que yo trabajo en Ivy Corporation Pues no mi amor Yo no trabajo allá Compré las dos versiones en la tienda de Amazon Para que me mandaran la Cream y la Peach La crema y las Durazno Resulta que cuando me llega la notificación De que mi envío ya estaba siendo procesado Y que ya venía hacia mi domicilio Volviendo que nada más me mandaron una Y me cobraron las dos Ay ¿Cómo crees? Porque cada una cuesta un quinientón O sea cuesta quinientos pesos Yo no le voy a regalar a Amazon quinientos pesos La vieja se está pudriendo de dinero ¿Crees tú que yo le voy a regalar quinientos pesos? No mi cielo Entonces yo agarre peluca y tacón Y que les escribe un correo Mi queja de que Oigan Nada más me está mandando uno Y yo compré dos Esta es la hora Este correo lo mandé desde la semana pasada Antes de que me llegara Te digo que se tardó como Amazon se supone que me tenía que llegar más rápido Porque por eso tengo Amazon Prime Yo a Amazon le exijo mucho Porque estoy pagando la membresía de Amazon Prime Entonces si se supone que tienes Amazon Es para que te lleguen putiza Normalmente los álbumes Cuando son desde Corea Si se tardan una semana Porque son importaciones Esto venía de Estados Unidos Porque lo vendía Amazon Estados Unidos Entonces esto Máximo se debió haber tardado tres días en llegarme No hermano Se tardó quince días Ahora Estaba yo viendo en las historias de Pop Seul Que a ellos también les llega O sea A Pop Seul les llegan las cajas de álbumes Sin protección O sea Las cajas empaquetadas De puros Una caja así Llena de álbumes Y ellos son los que ponen la burbuja Y ponen toda la protección Para que a ti te llegue sano Y salvo el álbum Pero desde allá de Corea El álbum viene pelón No trae nada de protección Eso yo no vi en sus historias Entonces yo andaba ahí de chismosiendo Porque yo quería saber Cuando me llegaba mi álbum Regresando con el tema de Amazon Les envío un correo Desde que Se supone que mi paquete ya venía Y esta es la fecha Que no recibo mi embolso Amazon me contestó ¡Ay! Sí No te preocupes Te vamos a hacer tu reembolso Porque si nada más te enviaron una versión Si lo O tenía yo la opción de devolverlo Yo dije No pues ¿Cómo? Si lo necesito para customizarlo Vamos a No tengo una moneda Vamos a echar un de Team Marine De Dopingwe A ver cuál abro primero Espero que ninguna de las De los tres Me salga repetido el photobook Porque si no Más payaso voy a quedar De Team Marine De Dopingwe Cucaramacara Este mellito fue Este Se abrió El de Amazon Prime ¡Ay no! Es que yo siento que este viene bien roto Porque se siente Tú sientes Tú sientes el chakra La vibra Aquí RM Y Suga Y los siete integrantes Me están gritando De que vienen bien aplastados Tracatra ¡Ay sí! Te lo dije Te lo dije Te lo dije Señor productor Te lo dije Viene bien apachurrado ¡Ay no! El color del álbum Está muy bonito ¿Eh? Miren Yo ni le voy a tocar nada Para que ustedes vean ¡No hombre! ¡No! ¡No Cristo! Viene bien aplastadísimo ¡Uh! Viene deshecha O sea Van a decir que soy una exagerada Pero ¡No! ¡No chaman! Si viene rota la caja hermanos Viene bien descon... ¡Uh! ¡No hombre! Olvídate Si viene rota O sea No tanto como No, sí Si viene rota O sea ¿Creen que iba a venir más rota? Miren Aquí en esta Mira tú Dime si esto no es venir roto Dime si esto no es venir roto Claro que sí Ya se vio todo ahí El desconchifleo No Y hasta acá esto viene rota ¡No hombre! ¡No hombre! ¡No mira! Dime tú Dime tú Si no me voy a enojar con la señora Amazon Y que me mande todo mi álbum Todo desconchiflado Ahora No solamente viene roto esto Vienen apachurradas las esquinas Se ve que viene roto por dentro también O sea De que se desarmó ahí una parte Que viene adentro En la parte de atrás Viene bien aplastada Como si ¿Saben qué? Siento que le dejaron caer algo encima Siento que la paquetería Le dejó caer algo encima Y esto me lo trajo el servicio de paquetería de Amazon Ni siquiera fue uno externo Fue el de Amazon Ay el color está bien bonita Lo que sea de cada quien Dice Big Hit Music High B Corporation High B Music ¡Ahhh! Viene YG Plus ¡Ahhh! Ya había yo escuchado este rumor Vieja loca Ya había yo escuchado este gran rumor De que YG Plus Debido a la colaboración ¿Ves que te acuerdas que en un par Ay estoy sudando bien horrible ¿Ves que en un par de videos De el mes de febrero Y en uno recientemente Que te comenté Cuando hablamos acerca De la integración de Blackpink A Weavers Te platiqué que durante el mes de febrero Tanto YG Plus como Benex Que es la agencia Que se encarga Bueno es la empresa Que se encarga De manejar Weavers Habían hecho una colaboración O sea Invirtieron dinero Y por eso Aquí vienen a YG Plus Y viene aquí ¡Ahhh! Con razón se parece a The Album O sea Mira No me vas a dejar tu mente Yo voy a traer un The Album Pero ese paquete Se parece mucho a The Album Vieja loca No digas cosas Mira O sea No me refiero a que O sea El paquete Se parece Es un paquete En cuadrado Muy minimalista O sea Si se parecen Oiga señora Te está pasando Ay que emoción Porque ¿Sabes qué? Es que leí mucho En lo que te platico Eso voy a abrir otro Este es el de Popseul Esto me llegó Ya te digo yo En una caja Bien empaquetada Te estaba yo contando Que yo vi mucha Ahora que ya se reveló Boder Que ya a muchas personas Ya les llegó Boder Allí en Corea Y en Estados Unidos Porque a mis comadres gringas Y a las coreanas Como la Weavers Las quiere mucho Y a nosotras Los hace siempre la gatada Se los manda primero A ellas Mucha comadrita Empezó a decir Viene el logotipo De la Weavers Ya los vi Oigan El anaranjado Uy Trae Oigan Si es cierto Esto tenía Esto debería De traer Poster No hombre No Peor tantito Si A ver ¿Dónde está mi teléfono? Lo compré En preventa Y uno de los beneficios De preventa Era que me iban a mandar un poster Y yo no creo que el poster Venga doblado acá Porque mis comadres De Popseul Me lo mandaron acá Me lo mandaron en tubito Ya te digo que Cuando no vienen en tubito Es porque vienen doblados Aquí en el álbum Uh O tal vez bien acá Es que este se siente Un poco más pesado No Es mi imaginación Este Pero bueno Este viene acá Aquí veo que los de mis comadres De Popseul Trae algo acá No sé qué es Te lo voy a mostrar Ah te digo yo que Este Mucha comadrita Arnie Empezaron a decir Es que viene el logotipo De la YG Plus Porque acuérdate tú Que la YG Plus Es como la Weavers De De mis comadres De mi comadre YG Ay ya estoy sudando Me van a ver sudando un chingo Pero es que yo no puedo controlar Mi cuerpo Con tanta luz Hermanas A ver Esta es la versión La misma Esta es Ay trae unos dulcecitos Y Mira Me echaron unos stickers Mis comadres De Popseul Pusieron unos stickers Que dice Bother Special Sticker Set Y viene pues Algunos stickers Fuera Trae unos dulcecitos Ahorita no voy a comer dulce Porque hice ejercicio Les voy a poner aquí La diferencia De como viene El de Popseul Y como viene El de Amazon Ahí lo van a estar viendo Seguramente Este es el de Amazon Y este es el de Popseul Todavía mis comadres Me mandaron unos stickers Y unos dulcecitos No viene roto Viene perfectamente sellado Venía en su papel Burbuja Que ya le quite Que es este Y mira Y mira este Como no Dime tú Como no me voy a enojar Pero por supuesto Mira 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 tú Mira otra gran diferencia Es que el de Amazon No trae El holograma De la De la Comca Que es la Comisión De derechos De autor De Corea del Sur Y el de El de mis comadres De De Popseul Si lo trae ¿Hara eso alguna diferencia? A la hora de contar Las ventas Se supone que Si compras en Amazon Tus ventas también compran Cuentan para las listas De Corea del Sur Pero el que no traiga esto De la Comca Si ¿Se acuerdan que el riñido Que compré de Es que creo que estos Se producen en Estados Unidos Y no se están produciendo En Corea Porque los de mis comadres De Popseul Vienen desde Corea El El tamaño es el mismo Todo es lo mismo Pero no trae El holograma Tal vez estos No se están produciendo En Corea Distribuido Ah ok ok Ya entendí Oh Ok ya entendí Porque trae El logotipo De YG Plus Porque YG Plus Invirtió Para la distribución No invirtió En el álbum Invirtió En la distribución Del álbum Porque aquí dice Distribuido Por Hy-V 360 Y por YG Plus Ahorita vamos a buscar Donde está hecho Este Este está Está impreso en Corea Todo está impreso en Corea Pero porque no trae esto Me causa Un poquito de estrés Fíjate tú Fíjate tú Que si ya te digo Que me causa estrés Voy a abrir el otro Que supuestamente Este es Scream Y este es Peaches Este es el que A mi me gusta mucho El que es un naranja Más Uhhh Uhhh Cállate 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 Oigan Este no viene Este no viene Envuelto En su O sea ¿Por qué? No Este no Trae los mismos Stickers Los mismos dulcecitos Pero este no viene Envuelto En Se abre de la misma No me diga Ay creí que se abrí Se abre de la misma Manera que The Album Se abre de la misma Manera que The Album Mira The Album se abre así Y este también Se abre así Ay Cristo Nos están tratando De decir algo Viejas Nos están tratando De decir Algo En estos mensajes Subliminales ¿Por qué se parece Tanto el packing? ¿Por qué cuadrado? ¿Por qué se abre De la misma? Digo Nada que ver hermano Todo esto me lo estoy inventando yo No nos quieren decir nada Bueno ¿Sabes? Si nos están queriendo Tratar de decir algo Pero este es Este es Piches Trae lo mismo A ver Oye mira hermana Mira yo no quiero hacer La mala ondits Yo no quiero hacer La gran atada Pero Como que se ve Impreso de mejor calidad Esto que esto El de Amazon Ni siquiera se nota Muy bien Digo No quiero decir Que el de Amazon Sea pirata No Pero tal vez Si fue impreso En Estados Unidos O tal vez Se produjo O manufacturo En Estados Unidos Porque Aquí En esta parte De las letras Los dos coreanos Los de mis comadres De Pop Seul Que vienen desde Corea Se nota muy bien La calidad De las letras Y aquí El Wajji Plus El esto No se logra distinguir Aquí logras distinguir Que dice Big Hit Music High B High B Y aquí logras distinguir Que dice Hitman Bang Y aquí nada más Logras distinguir Big Hit Music High B Porque sabes Que dice High B El otro Este Esto No se logra distinguir Ni siquiera que dice Y el Wajji Plus Pues si se nota Pero son detallitos Que tal vez Tu digas Ahí esta vieja Ridícula En todo se fija Si Porque me costo dinero No me lo regalaron Me encanta la textura De este Cuál Mira Quiero dejar al ultimo Este Porque Peaches Es mi favorito Me gusta mucho este color Y quisiera yo Ay me hubiera encantado Que me hubiera mandado Doble Piches Sabes Porque así hubiera podido Decorar uno de Piches Porque es el que más me gusta El de Duraznos Pero estos dos son los que voy a guardar Evidentemente Este lo voy a costumizar Este lo voy a costumizar Pero Como empezamos Que hacemos A ver Piches ya viene abierto Abrimos el de Amazon Ya de una vez Para darle crack al de Amazon A ver como viene este Vamos a No hombre No No hombre Viene todo esconchinflado Mira la diferencia Pues es que si me enoja Porque Son 500 pesos Hermana A mi no me regalan 500 pesos Sabes Cuanto tengo que trabajarle Para ganarme esos 500 pesos No Ya Se chingo Ya se acabo de Trampar esto Ay no Lo voy a tener que componer Yo Oye Viene todo roto No jodas Amazon Ay no 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 Ay De la chingada Mira tu Como viene esto No me hagas esto Mira Todo esconchinflado Y de Ay no Ya se acabo de chingar No cállate la boca No ya Olvídalo Mira Apenas lo toque Y ya se abrió todo Mira Mira esto Como crees tu Que voy a guardar esto Amazon Como crees Como crees que Le voy a tener que poner Siliconio Ay no Uy Que coraje No pues ya Para que ya Para que lo Y se abre así Ay Esta es la versión cream Me salió Este Aquí trae Uy Ah no Si trae poster Si trae el poster Pero Ahorita que A ver Ahorita acabaremos estos Vamos a ver si el poster Viene acá Pero no No tendría por qué Venir el poster ahí A ver no Ya no estoy entendiendo Yo que está pasando aquí Pero bueno Este es Aquí está el photobook De cream Viene un poster Viene Esto que no sé qué es Que ahorita lo vamos a abrir Viene Me Me salió un mensaje De vi Ay ya vi las photocards Ay no Espérate Estoy gritando Horrible Soy la más gritona Del mundo No sé cómo me soportan Viene Permission to dance La letra de Permission to dance La letra de Bother Vienen Vienen Los stickers Para decorar Y viene El álbum Que Miren Viene todo Desconchinflado No Y está rotísimo De aquí Hermanas No puedo creer Que la vieja Me haya mandado Esto así Todo rotísimo A ver si no se Desconchinfló El álbum No viene roto No El álbum viene bien Este es el álbum A ver Quiero ver que esté grabando Ahí todo Es que ustedes van a ver Todo ahí Ahorita voy a hacer Unas tomas también De esas giratorias Y todas esas cosas Vamos a ir viendo Para volverlo a meter Porque este lo voy a Lo voy a volver a A meter todo Porque lo voy a componer No se me puede quedar así Si este lo voy a costumizar Lo voy a tener que componer Entonces Les voy a subir otro video Donde voy a arreglar Este con silicón Lo voy a tratar de arreglar Y ya lo costumizamos Le ponemos Todos los stickers Vemos y ahí Recortamos algunas cositas Porque este Ay No me O sea estoy muy enojada Porque son 500 barros Que nadie me va a regresar Evidentemente Y que Está todo desmadrado Y que Imagínate tú Que si esto Lo hubiera comprado Una army Que Tardo meses Para juntar 500 pesos Porque Cuando una va a la escuela Es una estudiambre Verdad o no Señor productor Entonces una tiene que ahorrar Peso por peso Para comprarse una Ya quisiera yo Que cuando fui a la escuela Cuando era yo fan De mi música japonesa De que cuando empecé A ser fan del K-pop Y yo Andaba embriada Porque no tenía Ni para tragar Hubiera yo Ya querido comprar Un álbum de K-pop Imagínate tú Que hubiera sido yo Esa vieja loca Que ahorró Todo un mes Para comprarse Su álbum de K-pop Y te llega así Pero Te pones chueca Ay bendito a Dios No me he comido Porque si no Ahorita ya Me estuviera temblando Luego brincando Me duele mucho No porque tengo Estas dos versiones De reserva Y estas son las Que voy a guardar Entonces estas Se van a quedar De que intactísimas A esta si la puedo hacer Justamente por eso Había yo pedido Una versión extra Porque quería yo Customizarla Y tal vez Recortar cosas Tal vez No lo sé Sacrilegio Porque voy a recortar Cosas del photobook Seguramente Que ahorita vamos a ver De aquí en adelante Nos vamos a ir Súper rápido Porque Tampoco quiero yo Que dure este video Una eternidad Entonces Aquí está Botter Con el disco Que viene todo esto Desconchinflado Que esto seguramente Venía así Te digo que se parece Mucho a The Album Se parece muchísimo A The Album Como viene todo distribuido Es que yo siento Que aquí hay un mensaje Subliminal De estas viejas Algo nos quieren decir Algo No sé qué Pero algo nos quieren decir A ver Bueno venían los stickers Estos stickers Están muy bonitos Pero ok Estos stickers Es todo lo que vimos En la publicidad De Boder Están muy bonitos Me gustaron Esto me había gustado Este sí No sé por qué Me dio muchas ganas De querer costumizarlo Yo no soy fan De deshacer mis álbumes Todos mis álbumes Los tengo ahí guardados Pero este Por la alegría De este color Me hubiera encantado Poder costumizar este Igual Y pedimos Díganme Si este video Llega a las 100 mil vistas Me pido otro de estos Y lo costumizamos también Pero tiene que llegar este video A 100 mil vistas Y muchos comentarios Porque si no ¿De dónde creen Que voy a reponer el dinero? Pues no Además yo no cago dinero Y acá viene un sticker Que dice Si encuentras esto A favor de regresar A y tu nombre Y tu número telefónico Claro eso es muy peligroso Poner ahí tu número de teléfono Al ratón depravado Cállate la boca Me encanta como vienen Las tarjetas De las canciones De Permission to Dance Y de Bother Estas sí las voy a poder cantar Estas sí las voy a poder utilizar Porque vienen en inglés Smile, glad, bother Like a criminal On the cover Grow, pop, light, trouble Break it into your heart Like that En la parte de atrás Vienen todos los créditos De las canciones Está muy mono Luego venía Este mensaje De B Este Uhhh Uy qué bonito Es el de playa Creo que me salió La versión de playa Uy qué bueno Porque ese le quería Que me saliera Eh Uy qué bonito se ve B Me encanta A ver qué dice tu mensaje Híjole amiga Pero viene en coreano Ay amiga Esto viene en coreano Yo no sé leer coreano Alguien que me diga Qué dice aquí por favor Este A lo mejor dice Brilla mucho Algo así No sé Bien coreano Yo creí que iba a venir en inglés Pero se ve que lo escribió él De que así Alapi Entonces dice Hermanas Una disculpa nuevamente Porque ya estoy bien sudada Pero yo con tanta Luz acá No puedo Ay ok Viene una Polaroid De ellos en la playa Esta Polaroid Eh Ay qué bonita está Esta me encantó No viene firmada ni nada Bueno viene La fotocard De Jimin Aquí está Aquí te la estoy poniendo Aquí está Muy mona Oigan Estos stickers Son parecidos A los de mis comadres Eh Bueno En este no viene este Uy Es que yo todo esto Le voy a poner a este Algo Yo Yo mira Yo Me voy a dejar ir Como Hilo de media Rota Ahí Luego venía Esto que no sé Qué es Me llama mucho la atención Viene esto Ok Ok No es nada O sea Esto que es Hermanas Es para guardar Tus letras Tal vez es para Guardar las letras Ay creo que si Es para guardar Las letras Hermanas Esto es así Ya tu lo metes así No No es para guardar Las letras Ah no Ya sé que es Bruta Mensa Esto es como Uno de estos Esto siempre lo pone Eh Desde hace mucho tiempo Lo ha puesto Vigito Jujemien En sus álbumes Es como uno Para que tú pongas En tu escritorio Porque si en la oficina No ha quedado claro Que tú eres ARMY Tú haces tu este Como calendario Y tras Lo pones así En tu oficina Y luego El photobook Lo voy a dejar Al último Luego viene El El Ay qué bonito Está el póster Voy a quitar esto Un ratito Para poder ver El póster Esto fue antes De la cortada De cabello De De Junkok Entonces Estas fotografías Fueron del concepto De Boder Y no de Este De Permission to Dance Pero acuérdense Que mucho de esto Se reveló Con Permission to Dance Pero esta foto En específico Fue de Este De Boder Ay no Ya lo enrollé mal Cómo venía esto Así Ay cómo venía esto Joto Ay cómo venía esto Ay quedó mal Bueno ya ni modo O sea si son los dobleces Pero quedó mal Este es el photobook Creo que me equivoqué Hermanas Creo que no es el de playa Ok No no es el de playa Es el de El cuartito naranja Esto fue En Boder Esto fue antes De De Permission to Dance Ay qué guapos El Sugar Con este cabellito Me encanta Ay la bota La bota La bota Del J-Hope El J-Hope Ahí como en Baccaration Este me encanta Ay quiero unas fotos Así hermanas Fíjate que me emociona Más el de El de playa No sé por qué Siento porque Siento que porque Trae azul Ay el La verdad es que Les voy a decir No me gusta el cabello Largo de Junko En este En este álbum Ay El Jimin Ay esta es la foto Que a todos nos voló La peluca de verlo Con falda Fíjate que me gustó Mucho eh Este Me gusta El encuadernado De este Viene resistente No como el de El de B Se acuerdan que el de B Se desconchiflo Cuando lo saqué También Que decían que así Era pues Pero pues mira Yo me quedé Con mis Ah aquí vienen Los mensajes De los integrantes Acuérdense que esto Es muy normal En los En los photobooks De De Big Hit De Jumen Los mensajes De los Integrantes Son muy normales Y normalmente Vienen en unas tarjetitas O en un poster Pero esta vez No esta vez Venían acá dentro Me gustó Este fue Cream Ay no Ay ya no se puede cerrar Ahí está Ay ya Ok Ay no Va a ser bien difícil Acomodar esto otra vez Ahora voy a abrir La versión Peaches La versión Duraznos Que este es mi favorito Entonces vamos a ver Como viene este Ok En este veo Primero El disco Y en la parte de abajo Viene todo lo demás Uh Me encanta esto Vemos Permission to Dance Vemos las letras De Boder Ahí viene todos los demás Uh Viene el photobook Viene el mismo Esa cosita de De Que es para tu oficina Ahora me salió Eh La versión de playa El mensaje Que me salió Es el de Jimin En la photocard Me sale Suga Aunque creí que traía Dos photocards Pero no Este es el Código QR Y La polaroid Es Es la misma La polaroid Es la misma Entonces el poster Es el que viene acá Entonces este poster Viene acá Vamos a abrir esto De una vez Ok Este poster El de Amazon Si traía poster Pero lo traía doblado Ok Si El poster Ah pero vienen los posters Me salió repetido Ahí les va Estos son los posters Que me mandaron Mis comadres De Popseul Eh Viene el mismo Que venía Allá Y Supongo yo Que este Es el de Piches Este Que este Es mi favorito Este la verdad Es que este concepto Es el que más me encantó Bueno es que hay otro también Igual la calidad Es la misma Y vamos a ir metiendo Miren Esta es la Gran photocard Ahí se las voy a ir poniendo El mensaje De Jimin Y Jimin Viene Ahí metido En el O sea viene como De salvavidas Igual que venía La vi La firma De Jimin Viene en coreano Igualmente Y atrás vienen Otras fotos De Jimin Viene la polaroid Que es la misma Las letras de Boder Y de Permission to Dance Lo voy a ir poniendo Acá así Y viene Esta cosita Que es lo mismo Hermanas Que vimos en el otro Pero esta Trae la fotografía Del Del poster Y quiero ver El photobook A ver el photobook Que versión ¡Gracias! A ver el photobook Ay creí que esto También iba a ser Naranja Ok ¡Uuuh! ¡Ay que brazos! ¡Qué hombres! ¡Ay no yo miada! ¡Hermanas! Estos hombres Están Esta es la De la gasolinería Híjole no me salió El de playa Que era el que yo quería Que barra Que bruta Híjole El J-Hope Ahí ¡Ay no hombre! Así que me lave el coche ¡Ay! ¡Oh! El Jimin hermanos Ahí los voy a estar apareciendo Es que Jotos ¿Cómo crees que no? ¿Cómo crees que no? ¿Quieres que te ahorque Con esos brazotes Del Jimin? ¡Ay! 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 Tiene depilado la axila Ay no viéndole las axilas Al Jimin ¡Ay! Es que yo ¿Qué? Cancelada por sexualizar A los BTS La vieja Híjole el Jimin No hermanas Yo ya con el Jimin Ya no ¡Ay! No puedo ¡Ah! ¡Ay no hombre! Así que me estoy esperando ¡Uy! ¡Bárbaro! Ese overall En esa sesión Terminaron bien sudados Hermana ¡Ay no! El Junko Es que te digo Que a mi Junko Con ese cabello No me agrada mucho No me gusta ¡Ay! El RM ¡Uy! No hombre Las piernas Las patas Del RM Un patadón Que te de con eso Si te avientas Hasta por allá Híjole Híjole Ese gran músculo Ese chamorro Que se carga La RM ¡Uy! La RM ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ay cómo está sentada En este Echándote el chorro De agua El chorro De poder Estas señoras Andan bien desatadas ¡Uy! El Suga El Suga Ahí arriba Del carro Oigan No me hagan esto Ay esta fotografía Es mi favorita De Suga Esta fotografía Es mi favorita De Suga Híjole Ay el Suga El Suga Muy tapado Al Suga No me lo destaparon Yo al Suga Le quiero ver El gran músculo ¡Uy! El otro también Con un gran chamorro El V Es que al Suga ¿Por qué me lo taparon Tanto? No me lo hubieran tapado No hombre Así que me vengan A lavar la casa Yo ni carro Tengo que me van a lavar El patio Aunque sea Ok Si me salió playa ¡Uu! Este es el de playa ¡Claro! Aquí viene el de playa O sea ¿Cómo? Ya lo entendí ¿Vienen dos versiones En un mismo photobook? Ay miren Yo estoy bien confundida Yo a grabar Ya miren Yo voy a disfrutar Las fotos Ya me vale Que cual Versión me salió Y todo Ay no Yo con estas salvavidas Claro que me ahogo Me ahogo en el bar Pero que me salven Tampoco me voy a morir Yo ahí O sea que si me salven pues Ay la reen Oigan este outfit Yo lo quiero Yo todo quiero Sandía también Sandía china Porque no trae No trae semilla No es latín Oigan Si van a estar Estos salvavidas Ahí en la playa Claro Claro que me arrastre el mar Pero que me salven No quiero yo No quiero terminar Morada Entonces para no dañar Este no lo voy a abrir Lo voy a dejar así Esto se me van a Los voy a guardar Así en mi estante Porque se me hace Que es lo mismo ¿Saben por qué? Este suena igual que este Entonces esto quiere decir Que los posters Son estos Entonces pues no tiene mucho caso Igual que abra yo este O ustedes acá abajo en los comentarios Díganme si creen que me va a salir Un photobook diferente Es que la photocard es diferente Pero ¿Valdrá la pena señor productor Abrirlo por la photocard? ¿O lo abran en un enviva? En instagram Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Si creen que va a ser el mismo photobook Pues no lo abrimos Es la versión Piches Que es lo primerito Que me salió acá Este Luego viene la versión negra Que es lo que viene hasta acá atrás Ok Y luego viene la versión de lava autos Que es la que me salió en En piches Y luego viene la versión azul La versión como Aquamarino Que es la de la playa Si son las cuatro Ok Entonces este mejor no lo abro Porque ya tengo las cuatro O sea vienen dos versiones En un mismo photobook Dos sesiones de fotos diferentes Ay ok Muy bien eh Porque yo creí que nos iba a salir Como así salteadito Ay no pues entonces Este lo voy a dejar así No lo voy a abrir No estoy bruta Esto así se queda Y así lo voy a poner en el estante Eh Esto fue La verdad es que me encantó mucho A excepción de este De Amazon Que viene Que ya se me desconchifló todo Eh Estoy muy muy enojada Pero En términos generales Me gustó mucho Definitivamente Mi favorito es este Eh Me gustaría poder comprar otro Así que si este video Llega a cien mil reproducciones Y tiene mucho apoyo Me compro la otra versión de Piches O sea me compro otro Piches Para costumizarlo igual Y ya tiene pues cuatro hermanos Este En la pantalla les van a aparecer los costos Estos que viene más cuidadito Los compré con Popseul Que Popseul es una tienda de merch De K-Pop Que vende de BTS Es de todos los grupos de K-Pop Ellos venden Hacen envíos a todo México Y ahí siempre he comprado mis álbumes Algunos los he comprado en Amazon Y desafortunadamente No es por mala onda Pero todo lo que he comprado en Amazon Siempre De álbumes de K-Pop Me sale roto O me sale muy caro Ya ven el The Album de Blackpink La versión rosa mate Me salió igual Desconchinflado De un lado Eh El vinilo de Blackpink Que compré en Amazon Me salió carísimo de París Y resulta que cuesta Ni un O sea Ni una Décima parte De lo que pagué Apoyen mucho estos videos Para que sigamos haciendo Comparaciones Y todo esto Para que yo compre Otro de Piches Y en otro video Costumizamos Cream Y costumizamos Piches Si este video Tiene mucho apoyo Y lo voy a tratar En otro video De arreglar Pues para que Si lo podamos Costumizar bien Hermanas De que a ver Si le pongo la cola loca Es que la cola loca Saben que va a hacer Que se va a comer el cartón Porque esto viene también Como Plastificado Entonces se va a comer el cartón Le voy a tener que poner Silicón de ese De pistolita Lo bueno es que compre Como 100 barras de silicón El otro día Porque me equivoqué En Amazon también Y ahí les cuento Si Amazon me devolvió Mi dinero también Porque Pero pues bueno Eso es el video Del video del día de hoy Espero les haya gustado Muchos de ustedes Ya me estaban pidiendo Que les grabara esto Ya estaban como de que ansiosos Igual que yo No se los había grabado Pues porque no me había llegado Ahora Mi único Como que me dejó Media chuequita Desde que lo anunciaron Desde que anunciaron Poder Versión física Si dije Uy Se parece mucho Pachin se parece mucho Y ahorita Que ya voy viendo Que YG Plus Viene acá Dije Oh Aquí está Todo muy raro No quiero yo decir Que Sabes No quiero yo No quiero ver Yo el mundo arder Pero yo Nada más te digo Que Estas viejas Nos están tratando De decir algo No sé Si es por el tema De la distribución Que más seguro Ahí les va Mi teoría Es que por el tema De la distribución Ya ven que YG Plus Está colaborando Con Weverse Entonces Y ahora Blackpink Ya es parte De Weverse También No sé Si por eso Vamos a ver O estemos viendo El logotipo De YG Acá Al final de cuentas Esto no quiere decir Nada de que Blackpink y BTS Vayan a colaborar O que YG Ya esté metiendo Sus manos En Hyde Corporation No Esto es más Un tema de negocios De negocios Que tal vez Nosotros No podamos entender Es más como Por la parte De la distribución Lo que yo siempre Les he dicho El K-pop Es un negocio Y un negocio Para que tenga Mucho alcance Un negocio Para que sea Muy exitoso Debe de tener Alianzas Con otras empresas Líderes En esa misma En ese mismo Ramo En esa misma Industria Y sabemos Que YG Es una empresa Líder En la música Y Hyde Corporation También lo es Entonces No sorprende Que haya Este tipo De colaboraciones Que les digo Que más Es por la estrategia De hacer llegar Los álbumes Y su contenido De mayor Con mayor rapidez Con mayor logística A los fans Si estoy muy sacada De pedo Con que me haya llegado Desbarajustadísimo Esto Porque oigan Esto no se hace Ya se lo dejamos pasar Con Blackpink Con ese chingado Album que está todo roto No se lo Esto ya es la burla Esto ya Que me está tratando Decir el universo Que soy una bruta Una pendeja Que no sabe comprar cosas O que ya de plano No le estoy yo Regalando Y lo puedo devolver Porque me llegó Bien rotísimo Y porque hay evidencia De que cuando lo abrí Viene bien roto Bendito Dios Tengo estos dos De reserva Porque si no hubiera Yo tenido estos dos De reserva Y me llega esto así Ay no El corajinón Que hubiera yo hecho El corajinón Que hubiera yo hecho Hermanas Porque si me da Me quedo pelona Y pelona ya estoy Pero pues nada Hasta aquí hermanas Bye bye